Miren, yo quiero mandar un saludo especial a un talento de la República Dominicana, un artesano de la guira. Llama Guillermo Guira. ¿Cómo? No, pero la guira siempre me ha parecido un instrumento interesante. Me gusta la guira. Tú sabes que yo estuve por allá. Tú sabes que Esteban y yo somos los pocos dominicanos, sabemos afinar una guira. Mira. ¿Y si afinas la guira? Yo me imagino que con un martillo y un clavo. ¡Oh! Tú sabes que estuve en su casa. Porque depende del hoyito, ¿no es? En su casa, muy humilde en el día de hoy. Porque tenía un compromiso, llamé a alguien, alguien me llamó de todo. Y me dijo, yo quiero que tú me regales tal cosa. Y yo digo, yo voy. Y él me dijo, no, que yo quiero, si usted manda, dije, déjame enviar el chofer. Pero decidí ir porque me dicen que esa guira internacionalmente la piden por todos los sitios. Y es un talento extraordinario de la República Dominicana. Y me dice, mira, yo escucho tal programa, pero en la tarde escucho el programa de ustedes. Dice, no, él está escuchando un programa. Y yo dije, pero ¿y por qué tú no pones lo que más se escucha? No, yo lo escucho, pero lo escuché en la tarde. Sobre todo cuando habló un muchacho que se llama fulano de tarde. Y ese señor va, entonces ellos saben. Él sabe que me está escuchando. Pero no sabía que era yo, pero me sorprendió el talento que tiene y le agradezco que nos haya recibido en su casa. Miren, vi la iglesia hablando de la propuesta que han hecho sobre la eliminación de los actos de entendimiento que se dan entre las parejas que tienen dificultades, que tienen problemas. Y el Ministerio Público, tengo entendido de que también ha autorizado, o mejor dicho, ordenado de que supriman esa acta de entendimiento, salvo que ocurran acontecimientos muy evidentes, de que no pudiese generar en algo totalmente diferente a lo que se planificó cuando se llega a ese tipo de acuerdo. Y yo recuerdo la semana pasada haberme referido a varios casos sobre acontecimientos ocurridos de feminicidios en el que señalaba que casi siempre, en la mayoría de los casos, ha precedido algún tipo de confrontación familiar en la que el hombre ha mostrado o ha tenido el interés o la sensación de ejecutar una acción, aunque en el momento o en los momentos que se le presentó la oportunidad para hacerlo, no lo hizo. Y que en muchos de los casos, he dicho permanentemente aquí, sobre todo cuando ocurrió lo de San Pedro de Macorís, que antes de que investigaran a los fiscales, ustedes recuerdan que yo dije, vayan a San Pedro de Macorís, investiguen lo que está pasando con esos fiscales encargados de ese departamento, porque esa es la práctica habitual, de obligar a la mujer que se encuentra en estado de indefensión frente a la agresión hasta verbal del hombre, la obligan a hacer un acuerdo de entendimiento, sobre todo cuando el hombre paga para eso. Eso lo dije yo bajo mi responsabilidad. A los tres o cuatro días entonces se habló de una investigación a los fiscales que trabajaron en el tema. Y resulta que efectivamente, tal como nosotros habíamos advertido, porque no había llegado la información de algunos amigos, abogados de San Pedro de Macorís, ahí estuvieron detenidas, suspendidas o canceladas, porque era como nosotros habíamos dicho. Y yo, en el día de hoy, me motivé en este primer comentario a decir lo siguiente. Yo creo que más que el suprimir o impedir el acta de entendimiento entre dos personas, hombre y mujer, lógicamente, que tengan una confrontación para tratar de evitar los feminicidios, pero no es la solución al tema. Cuidado si pudiera agravarlo. Porque cuando el hombre ve que las consecuencias son nefastas, funestas, con el simple intento, a veces, óiganme bien, a veces, entonces, decide hacerlo de forma prematura. No sé si ustedes me entienden. Hay quienes han dado muestras cinco, seis, siete veces de querer actuar de esa manera, de agredir, de dañar. Pero tuvo la mujer la oportunidad entre cuatro o cinco ocasiones de que él no llegara a la ejecución. Porque entiende que no era el momento, porque entiende que pudiera en el camino subsanar la situación y no llegó a ejecutarlo. Si ahora usted endurece mal algunos temas de eso, pudiera entonces ser más grave la cura que la enfermedad. Y yo he dicho aquí que más que eso, aquí lo que hay es elaborar mecanismos legales en el cual se le obligue al Ministerio Público y a los jueces que conocen de ese tema en específico a actuar como se quiere que se actúe frente a esos temas, o como se debe actuar, o como establece el marco legal. Y si tiene alguna flexibilidad, entonces endurecerlo. Endurecerlo. Porque como quiere el acta de entendimiento, la van a hacer aunque sea, aunque no sea escrita. Es que hay fiscales y jueces que hay que decirle, usted no puede hacer eso. El régimen de consecuencia, si por negligencia suya, por no atender en el tiempo oportuno, por no dar la sintencia correcta, ocurre una desgracia como es usted propensa a tal sanción, a tal condena, a tal aplicación de una normativa que se cree, para que ellos sepan la responsabilidad que tienen si van a asumir o tienen el deseo de asumir una posición en esa área, en esa materia. Porque ahí es que está el principal mal de lo que sucede en la justicia cuando llega una situación como esa. No es lo que sucede familiarmente. Porque lo familiarmente ocurre permanentemente. Es cuando se llega a esa etapa. Que lo primero, la mayoría de los casos, cuando el hombre tiene recursos suficientes para sobornar, y lo digo con responsabilidad. Lo primero que procuran convencer a la mujer, son los mismos fiscales. Son los mismos fiscales en la mayoría de las demarcaciones. Y a veces se lo quieren imponer hasta la mujer. Y a veces la mujer va con golpes evidentes y tratan hasta de ignorar eso cuando ya por detrás alguien pudo haber extendido sus manos o sus tentáculos a los bolsillos de algún fiscal o de algún juez. El problema grave está ahí. Porque de la primera vez que una mujer denuncia, el fiscal tiene que hacer suyo el proceso. El juez tiene que hacer suyo el proceso. Los auxiliares tienen que hacer suyo el proceso. Para tratar de que no se produzca lo que se produce permanentemente. Porque aquí no hay un caso. Hay excepciones. Excepciones. En la que el desenlace fatal de lo que ustedes conocen todos los días, que publican los periódicos como feminicidio. Hay pocos casos en que fue desde el primer momento ocurrió el hecho. En el momento el hecho ocurrió. O sea, tan pronto hubo un primer encuentro descontrolado entre el hombre y la mujer o que afecta la integridad de ambos o que el hombre se siente afectado por el comportamiento de la mujer o la mujer por el hombre y comienza esa confrontación interna que en ese momento se produzca el hecho. Siempre hay un precedente de acontecimientos. Y que en la mayoría de los casos la mujer la denuncia o lo denuncia. Y muchas veces la mujer también se ve en la necesidad de decir retírenlo porque depende de él. Y no encuentra la orientación de un fiscal ni de un juez que le diga no, no, aquí hay que crear mecanismo para que usted no tenga acercamiento de nuevo con ese señor porque si fue la primera vez, la segunda vez va a ser desastroso. O puede ocurrir la tercera o la cuarta vez. No quiero censurar lo que acaban de pedir porque el interés que ellos han dado, que ellos han mostrado es el que en la República Dominicana se puede erradicar ese mal. Y es correctísimo que se preocupen. Y que el Ministerio Público y la Iglesia que debo decir que usted puede criticar lo que usted quiera de la Iglesia pero la Iglesia siempre está del lado más sensible de la sociedad y por eso procura presentar propuestas que puedan solucionar tema neurálico en la sociedad dominicana, nuestra Iglesia y por eso yo siempre he estado del lado de lo que ellos plantean porque nunca han hecho un planteamiento que no vaya en beneficio de la colectividad nacional. Y yo lo saludo. Y saludo la decisión del Ministerio Público. Pero creo que hay que ir más allá de eso. Creo que la decisión política que debe adoptarse es tratar de generar el mecanismo que le haga entender a quienes la mayoría de los casos imponen ese tipo de acuerdo por componenda, por tratativa o por soborno. Sepan que hay una normativa que en caso de no actuar como se tiene que actuar para proteger a la mujer desde el primer momento entonces no estamos haciendo nada un aliciente mediático tal vez pero el acuerdo se pudiera dar hasta sin estampar en ningún documento oficial o del Ministerio Público o de ningún tribunal de manera que es el planteamiento que yo le hago a ustedes creo que es más profundo hay que pensar en las normas es que quienes administramos cosas públicas quienes administramos instituciones públicas quienes administran quienes están al frente tiene obligatoriamente que tenerle miedo al régimen de consecuencias que se cree para que sepa que tiene que actuar derechito y que se ejecute y si hay que crear instituciones como una que yo planteé una vez aquí para que sea esa institución solamente la que se encargue de conocer de verificar de conciliar de juzgar y hasta de sancionar a los que incumplan con su función para lo cual le pagamos bueno pues que se cree no solamente para este caso de los feminicidios sino para todo el régimen de consecuencia en contra de aquellos que no actúan correctamente desde esa posición del Ministerio Público y de jueces que conocen de esos casos que han descuidado muchos de ellos y que han generado la situación que nosotros vemos todos los días en los medios de comunicación a lo que le llamamos feminicidio yo creo que sobre eso es que hay que trabajar más que el tema este de tratar de evitar que una persona se ponga de acuerdo o no se ponga de acuerdo porque si el fiscal quiere corromperse lo va a hacer como quiera aunque no le estampen un documento que no le tienen miedo al régimen de consecuencias que no existe porque no lo investigan en la mayoría de los casos de la mayoría de los casos de la mayoría de los casos de la mayoría de los casos agendio que hemossystemo ser una ook de la mayoría de los casos Buenas�fes